Bordiste la manzana Picañeves, perdiste Nunca pensaste que el juego era así, ¿verdad? Saliste, saliste a la calle y te caíste Esperaste con un beso de amor que no llegó Ni ahí, no, ni ahí Dos No precisa que llegues hasta el mismo punto para darte vuelta No precisa que llegues hasta el mismo punto para dar la vuelta Parece, parece que tenés todo muy claro, claro Parece que te acostumbraste a no sentir Mentira, mentira, adentro todo está podrido Mentira, adentro vos no te podés mentir Ni ahí, ni ahí, no No me preguntes más si yo soy bobo o loco Me pasen solamente que no estoy ni ahí No quiero leer No quiero leer No quiero leer Lo que te hecha No quiero leer Elegiste lo más fácil, siempre en la vida te fue mal, siempre fuiste un kamikaze, sin coraje para volver a empezar. Buscálo, buscálo, buscálo que él está por todos lados, el fuego, el fuego no te va a quemar, mira, cada día nuevo es un milagro, sentir, sí, siempre vas a estar vivo, si sentir, si no, ni ahí, ni ahí, ni ahí, ni ahí, ni ahí, ni ahí, ni ahí. ¡Vamos, gente! No me preguntes más si yo soy bobo o loco, me pasa solamente que no estoy, ni ahí. No me preguntes más si yo soy bobo o loco, me pasa solamente que no estoy, no estoy. ¡Arriba, Guatuzzi!